Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació en Salvador El mundo envuelto Estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día al fin brilló Hoy adoraré a Cristo reverente Oh noche divina Nació en Salvador Oh noche divina Nació en Salvador Oh Oh Holy night The stars are brightly shining It is the night of our dear Savior's birth Oh Long lay the world In sin and error Pining Till He appeared And the soul felt its worth A thrill of hope The weary soul rejoices For yonder breaks A new and glorious moon A new and glorious moon Fall on your knees Oh 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 The angels Voices Oh Night Divine Night 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 When Christ was born O Enió Divine Nació en Salvador El Salvador, oh noche divina, nació el Salvador. Oh, nació el Salvador, en mi vida, en mi corazón, nació el Salvador, Emmanuel, siempre estás con nosotros, Señor. Oh, nació el Salvador, en mi vida, 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 en mi vida. Oh, nació el Salvador, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Oh, nació el Salvador, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Christ was born